El alcalde de Víctor Larco, César Juárez, lamentó que debido a los últimos acontecimientos ocurridos en el país, la solución definitiva a la erosión costera queda nuevamente estancada. Son más de 10 años y hasta la fecha no se ha logrado nada. Hace 10 años que tanto la sociedad civil como las autoridades venimos haciendo un seguimiento. Bueno, esperamos que se solucione y que hoy día ya tengamos presidente de la República. Juárez Castillo también se pronunció sobre el comunicado en redes sociales de un grupo de militantes de APP entre autoridades quienes han decidido retirarse de esta organización política. Que decían irse, que primero reflexionen, que ameriten el trabajo de tantos años que venimos realizando. Propugnos la unidad de un partido muy a pesar de nuestras diferencias que pueden ser abismales, pero tiene que haber un punto de encuentro. Solamente espero de que en esta oportunidad, como estamos próximos a otras elecciones, nos estamos metiendo a cualquier hueco. El alcalde de Víctor Larco y también militante de Alianza para el Progreso dijo que su persona no va a renunciar a su partido político.